hola jefe hola john ya sabes que se acerca el momento en un par de días hay algo especial que quiera cenar esa noche te traeremos cualquier cosa pastel de carne puré de patatas salsa que engombo tal vez un poco de ese pan de más que hacer su esposa si no le importa johnny quieres un predicador a alguien con quien decidir una plegaria no quiero un sacerdote diga una plegaria si quiere yo supongo que podría en ese caso debo preguntarte algo muy importante sé lo que va a decir no tiene que hacerlo no si tengo si tengo tengo que decirlo john dime qué quieres que haga quieres que te saque de aquí que te deje huir a ver hasta dónde llegas porque haría algo tan tonto en mi juicio final cuando esté frente a dios y él me pregunte por qué yo yo maté a uno de sus milagros milagros que le voy a decir que era mi trabajo es mi trabajo y dirá adiós padre que hizo algo bueno sé que sufre y se preocupa siento en usted pero tiene que dejarlo así quiero que todo termine eso quiero estoy cansado jefe cansado de tanto viajar solo como un gorrión en la lluvia cansado de no tener un compañero que me diga a dónde vamos de dónde venimos o por qué me cansé me cansé de que los hombres sean ruines con los otros me cansé de todo el dolor que siento y oigo en el mundo cada día es demasiado eso es como pedazos de vidrio en mi cabeza todo el tiempo todo el tiempo lo comprende sí yo creo que sí no debe haber algo que podamos hacer por ti y yo debe haber algo que quieras yo jamás he visto una película no 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 no